¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Quintaro Marino en un nuevo reto semanal! ¡Sí, señor! Y esta vez volvemos. Vamos a ver primero el ganador de Incredibox. Así que bien, bueno, ya sabéis, hice la semana pasada el reto, ¿vale?, de Incredibox, ¿vale? Bueno, de los ganadores del de Kugel y también los de Incredibox. Y propuse el nuevo reto. Ya sabéis, un reto cada semana. Y bueno, vale, el ganador, ¿vale? Me han enviado muchísima gente, pero muchísima. Mira, mira, mira cuántos vídeos. ¡Hola! A ver, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 20 retos. 20 retos. Bestial, la verdad, muchísima gente. Bueno, aún no se ha repetido. Y la verdad es que me ha costado decidir. Me ha costado decidir básicamente porque aquí tengo que elegir yo que me gusta. Y no lo veo muy justo, así que bueno, eso ahora hablaremos, ¿vale? Me ha costado muchos, la verdad. Me ha gustado el de Allons. Me ha gustado el de... ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El de Juan. HM1, Modern Warfare 3, la verdad. Pero como ya ha ganado antes, pues este, digamos, me lo he pensado un poquito menos. Aunque me ha gustado mucho, ¿eh? Muy buena, sí señor. Me ha gustado también la de Loki 93, la de Daps Terus, aunque ha acabado mal. Pero el ganador de aquí, ¿vale? El que más me ha gustado es según mi opinión, así que es que tampoco puedo hacer nada. Es Max el Peines. Sí señor. Aquí tenéis... Uy, no. Max el Peines, ¿vale? No, no sube vídeos, no sube nada, pero bueno, subió un, no sé, un remix suyo, ¿vale? ¿Qué hizo? Una mezcla. Y aquí tenemos la vida de respuesta de Armanino, ¿vale? El tío, pues la verdad es que, bueno, pues se nota que le gusta la música y todo así. Bueno, se lo ha hecho bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, la verdad. Tendréis el vídeo en la descripción, así que podréis escucharlo, ¿vale? No lo voy a poner porque si no es muy largo, ¿vale? Se hace todo muy largo. Lo tenéis en la descripción al principio, pincháis, lo veréis y leéis. Bueno, te ponéis tres vídeos, solo tiene dos, es curioso. Y bien, el nuevo reto de esta semana es... TAS, QWP. Sí señor. Este ya lo subí hace muchísimo tiempo, hace muchísimo, muchísimo tiempo en este canal, pero hace mucho tiempo, ya ni siquiera me acuerdo. Y la verdad es que es un juego que a mí me sacó de quicio, muchísimo. Y digo, ¿qué coño? Pues venga, va. Un reto. Eh, vale, vamos a aumentar la pantalla un segundito. Bien, vale, ya hemos aumentado la pantalla, vale, vamos a darle. Y mientras os comento de qué se trata este juego, ¿vale? Este juego se trata básicamente de llegar los 100 metros, ¿vale? Es... ¡Opa! Vale, son 100 metros de arena, ¿vale? ¡Wow! A ver, a ver, a ver. ¡Oh, ma, hostia! Vale, son los 100 metros de salto de arena, básicamente. Y... Y la cuestión es que tienes que mover las piernas, ¿vale? Tienes la Q para mover para adelante la pierna, la W para atrás y todo eso, ¿vale? Y la O y la P para las demás. Así que bueno, eh... Bueno, voy a bajar el volumen del juego, ¿vale? Porque si no se escucha una música con copyright. A ver, a ver, a ver. A ver si intento yo conseguir algo. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! Mueve, muévete, muévete, muévete. ¡No, no, no! ¡Toma, hostia! ¡Sí, 0 metros! Bien. Bueno, eh... Vuestro reto se trata de lo siguiente, ¿vale? ¡Joder, macho! A ver... ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Toma, hostia, la cabeza! Vuestro reto se trata de lo siguiente. Tenéis que conseguir valer los 100 metros. Ya sé que es difícil. ¡No, no! ¿Vale? Es muy difícil, la verdad. No, no, no tengo ni idea, ¿vale? Yo no, no, no lo puedo conseguir. No tengo ni pa' joler idea. A ver, esto sería así. 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 ¡No! No tengo ni idea. ¡Yopa! Eso sí, tenéis que conseguirlo, ¿vale? Si lo consigue más personas, esto básicamente se tratará... Se le ha roto la pierna, se le ha roto la pierna. Básicamente esto se tratará de que el que lo consiga más rápido gana, ¿vale? Y no vale... ¿Cómo digo? No vale hacer trampas sin plan de hacer el vídeo más rápido o algo, ¿vale? Porque se va a notar. ¡Oh! 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 ¡Toma! 2,8. Y bueno, eso sí, obligatorio. Si no hacéis esto, no vale. Si no lo hacéis, no vale. A ver, bien, vale. Pantalla aumentada. Lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es obligatorio, ¿vale? Emitís la pantalla así mismo, si queréis, y luego la aumentáis para el juego. Lo que tenéis que hacer, al principio del vídeo, ¿vale? Lo tengo que ver, si no nos funciona, tenéis que ir, ¿vale? Vale, tenéis que coger el blog de notas y tenéis que escribir aquí. Este vídeo, ¿vale? Este vídeo es una respuesta para Dark Marino. ¿Vale? En cuanto escribáis esto, simplemente, pues yo que sé, lo minimizáis y empezáis. ¿Vale? Si queréis, no hace falta aumentar el este, ¿vale? Simplemente con que juguéis así, os lo paséis así, ¿vale? Con la pantalla entera, a mí me vale. ¿Vale? Así que, bueno, ya lo sabéis, obligatorio poner el blog de notas. ¡Toma! Si no, os digo que no lo cogeré en serio. Y, bueno, muchísima suerte si nadie llega, ¿vale? Eso lo tengo que decir. Si nadie llega a los 100 metros, ¿vale? Cogeré el que más llegue, así que tranquilos. Podéis intentarlo muchas veces. Aunque lo tendréis que grabar 80 veces. ¡Sí! Menos 10 con 5 metros. Así que, bueno, espero que os guste este reto, ¿vale? Darle like si queréis más retos, ¿vale? Dependerá de vosotros, ¿vale? A partir de ahora ya veréis si os gustan los retos, ¿vale? Pues depende de los likes que tenga. Seguiré haciendo retos o no. Y, bueno, espero que os haya gustado este reto. Nos vemos la semana que viene con el ganador y un nuevo reto, si vosotros queréis. Y, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like. Comentar por algún, bueno, pasarme algún juego o algo así que pueda hacer retos, ¿vale? Podéis ayudarme. Y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!